Este documental se estrenó en diciembre en La Habana, pero fue un estreno clandestino, o sea, en una galería privada donde había 60 personas sentadas en el piso porque no había espacio para más. Es un documental que nunca se va a estrenar, por lo menos por el momento, en el Festival de Cine de La Habana, porque obviamente por el tema que trata nos hemos sentido bastante aislados en ese sentido porque hemos invitado incluso críticos, colegas del medio del cine a que vayan a verlo y la gente como que no quiere comprometerse con eso. El que aborda el tema de la Revolución Cubana, más allá de la historia personal de Alcides, es la historia también de la Revolución Cubana con una honestidad tremenda a través de la voz de Alcides. ¿Y qué pasa? Que en Cuba cuando mencionas nombres y te diriges a problemas específicos ya caes en una lista negra y te conviertes en no personas. De ahí el título Nadie también de la película. El documental también realmente está construido como si fuera una historia de amor entre dos hombres y una mujer. La mujer en este caso es la Revolución. Y entonces dos hombres que una vez tuvieron fueron cercanos, uno tomó un camino distinto, otro se quedó en el camino original y entonces a partir de ahí está el drama del documental. Fue un documental que utiliza animación también, elementos de ficción, o sea que es un híbrido. De hecho mis películas anteriores eran de ficción. Este es mi primer documental más cercano al formato del género, pero sí utiliza muchos otros recursos formales que vienen un poco de la ficción. Miguel me hizo una entrevista donde yo opinaba. No es una película biográfica, no se trata sobre mí, mis opiniones sobre la Revolución Cubana. Revolución que amamos tremendamente cuando surgió y dentro de la cual nos fuimos decepcionando. La fuimos haciendo, 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 haciendo. La vivimos, la amamos, creímos en ella como se cree en Dios, como se practica una religión y después poco a poco nos fuimos percatando de que era un tren que no llevaba a ninguna parte, que habíamos tomado un tren equivocado. Mi primera excepción fue en el año 68, cuando los tanques soviéticos entran en Praga. Y Fidel justifica que se había pasado la vida condenando las invasiones de los norteamericanos. Yo también las condeno, yo las odiaba, pero bueno, me justifica lo de los soviéticos. Yo no estoy de acuerdo ya, pienso que algo no funciona. Luego vino la segunda excepción. En el año 89 detiene a los hermanos La Guardia, detienen a Ochoa, fusilan a Ochoa, fusilan a uno de los hermanos La Guardia. Y entonces eso me acaba de excepcionar totalmente porque yo no era amigo de Ochoa, yo conocía a Ochoa de lejos, lo había visto, vivía a una cuadra de casa. Lo veía limpiando su automóvil, el solo, en camiseta, chancleta y demás. Bueno, eso no indica nada. Pero yo sí había conocido a los hermanos La Guardia. Todo el año 59 hasta el 65 fuimos amigos, nos vimos montones de veces y se trata de gente que tuvieron una gran posición económica, millones de dólares, pagaron por ser revolucionarios, nacionalizaron y demás y ellos siguieron allí. Luego aparecen como narcotraficantes y demás uno de ellos. ¿No está bien? ¿Cómo es posible que una gente que no les interesaba el dinero, nunca les interesó, eran la gente más abierta del mundo, se metan a traficar sin estar autorizados? Después, por otra parte, hay un detalle muy importante. Jamás, en ningún momento en el juicio, ni después, se habló de qué pasó con ese dinero. No estaban con zapatos, no se lo encontraron en las Islas Caimán. ¿Dónde estuvo el dinero? Evidentemente, ese dinero fue gastado en las cosas, somatones, todas las tecnologías de punta para la medicina, en fin, había actuado Tony como un corsario, evidentemente. ¿Por qué lo fusilan? Me pareció que hubo algo, lo cogieron de chivo expiatorio, algo y realmente, tal vez yo esté equivocado, pero fue la impresión que yo tuve. Me pareció que no hubo razones para fusilarlo. A parte de que por narcotraficantes no fusilan a nadie en el mundo. Noriega lo demostró. Entonces, bien, ya eso fue una... Y en ese momento, justamente, me aparté ya definitivamente. Yo había estado aislado durante un tiempo, durante unos años, y estuve como entre el año 69 y el año 87, en abstención absoluta, sin participar en la vida literaria, cultural cubana. De ningún momento la creación artística y literaria. Volví más o menos cuando empezaron a moverse los vientos de la perestroika, ¿no? Pensé, ah, caramba, qué bien. Volví, exacto, volví a la Unión a fines del 87, participé en el congreso aquel, y ya en el año 90, cuando ocurre esto, me separé. Y hasta hoy he vivido en abstención, monacalmente, de hecho, en un perímetro de un kilómetro lineal, ha transcurrido mi vida los últimos 27 años, más o menos. Yo lo publico en Cuba, hace 20 y pico de años largos, 27, 28 años, en fin. No tengo nada que ver con aquello, realmente. ¿Usted es un exiliado dentro de Cuba? Soy un exiliado. Y quiero decir una cosa, lamento realmente esto que ha ocurrido, porque es el entierro de un sueño. Una obra de arte no cambia a un gobierno. Un libro no tumba a un gobierno, por eso es un error que los gobiernos prohíben determinados libros. Ahora bien, están en ese momento, en ese evento, tres películas poscomunistas, diría yo. El documental de Miguel, la película de Lechuga, y la película de Dalton, de Jorge Dalton. Hablan todas, son versiones, momentos, episodios de la revolución cubana. Son visiones de la revolución, de lo que ha sido la revolución. Entonces, no va a cambiar, pero sí influye. Porque lógicamente, el arte y la literatura influyen. No hay la menor duda. Yo creo que lo importante, cuando uno hace un cine independiente, es realmente tomar ventajas de la libertad que eso te da, de no tener que rendirle cuentas a nadie. Y ser independiente en contenido y en forma. Porque yo creo que lo más importante es ir a dormir tranquilo contigo mismo, sabiendo que no has hecho compromisos con nadie. Que es un peligro. Ahora mismo estamos viviendo en la cultura un momento bastante oscuro en Cuba. Se ha recrudecido bastante la censura en los últimos dos años. Entonces, hacer este tipo de obras que, gracias a la tecnología digital, podemos hacerlas a obras independientes. Porque hace 20 años tenías que hacerlo a través de la industria de cine, que estaba, por supuesto, mucho más controlada. Pero al hacerlo de esta manera, yo creo que es importante hacerlas sin compromisos. Porque a veces se hacen compromisos para el mercado o para criticar, pero hasta cierto punto, sin mencionar los nombres, los responsables. Por ejemplo, el nombre de Fidel se evita en muchas películas cubanas y entonces es como que las cosas suceden por arte de magia. No hay un responsable. Y entonces eso es importante. O sea, desmitificar la figura de los políticos, porque al final son políticos, no son seres divinos, como dice el CIDE en el documental. Y uno tiene el derecho de criticarlos. O sea, el documental también es eso. Es la voz de un ciudadano, de la posición civil, con el derecho que debe tener y que ha estado ausente mucho tiempo en Cuba. El documental también es el que ha estado ausente mucho tiempo en Cuba.